¡Espiuk, cerdo de mierda! ¿Cómo es posible que estés durante tres días seguidos grabando con la misma camiseta? A ver, cara chancla. Estoy con la misma camiseta porque lo grabo todo seguido. Acabo de terminar de grabar el vídeo de Janet, que le visteis ayer o antes de ayer. No sé si habrá salido algo que me haya hecho atrasar este vídeo. Pero es que lo grabo todo junto y luego a la larga de la semana me lo edito y así me centro en hacer directos todos los días, directo, jugando la SL Masters. Pero hoy toca Bonnie, gente. Hoy no toca otra cosa. Si igualmente, si os da toque, yo me cambio la camiseta, ¿eh? ¿Todo bien por casa? ¿No tienes otra cosa que hacer que juzgar a los demás por su estado físico? Pues yo estoy mamado. En fin, gente, vamos a dejar de hablar de gilipolleces y tonterías varias porque este brawler me puñetero flipa. A día de hoy no se sabe cuándo va a salir, pero yo creo que no le va a faltar mucho puesto que su skin, que la estáis viendo en pantalla, va a salir el día 6. El brawler de base es así. No me flipa tanto, o sea, me flipa muchísimo con la skin, pero tengo que decir que tanto con skin como sin skin, el brawler es Jesucristo. Y está a un nivel brutal, ¿vale? Yo creo que es un sniper que es bueno, es decir, lo vamos a probar. Primero vamos a hacer un repaso breve del brawler y luego lo vamos a probar. Quiero hacer un vídeo retando a otro youtuber para jugar Bonnie vs Janet. Pero no sé a qué youtuber. Ponerme en la caja de comentarios a qué youtuber creéis que rete. Y yo le reto por Twitter, ¿eh? Si luego se hace caca, no lo siento. O sea, yo le reto. Si luego se hace caca, no puedo hacer nada, gente. En fin, le vamos a dar un tiro a este. Y fijaos, el brawler como sniper, solo como sniper, a diferencia de Janet, ya es la hostia, ¿vale? Porque pega 1.650 más que Janet. ¿Tardas menos en disparar? ¿Tardas menos en disparar? Es brutality. Y encima tiene 7.800 de vida. Creo que Janet eran 5.500, si no recuerdo mal. Por lo cual, ya a larga distancia es claramente mejor. Si pasamos a valorarlos en corta distancia, bueno, pues en ese caso, Janet sigue haciendo el mismo daño. Mientras que este te mete 3Ks. Es cierto que puede fallar bala. Voy a intentar fallar bala. Ahí, por ejemplo, y solo he dado 1.000, ¿vale? Pero si tú más o menos estás a una distancia así, es que tú vas a dar las 3 balas. Por lo cual, yo creo que es el brawler más roto del juego. O sea, es un sniper bueno, porque en un PvP yo creo que a una Piper lo puede ganar, ya que aunque pegue menos, tiene más vida. Y en un PvP de cerca, no creo que gane a un Edgar. Habría que hacer el test, básicamente lo digo, porque el Edgar roba vida, pero si no fuera por eso, sí que le podría ganar, ¿no? Entonces, oye, a mí me mola bastante. Vamos a cargar otra vez la super, porque... Bueno, luego tenemos el gadget, que le da velocidad de movimiento y demás cosillas. Y nos tiramos, pum. Y hacemos 1.650 de daño en área al caer. Es que este brawler no tiene ni puñetero sentido, ¿eh? De lo roto que está, os lo digo de una. En cualquier caso, gente, lo que me apetece es echarme unos cuantos supervivencia, porque yo creo que este brawler en mapas de largo alcance de Brauball, como Pinehole Punt y mapas de ese tipo, va a ir muy, muy bien. En caza estelar yo creo que también va a ir bien. En Hot Zone yo creo que... Bueno, va a ir bien en todas partes porque va a estar roto, ¿no? Mi mayor duda es en Showdown. Yo no sé si en Showdown puede funcionar este brawler. El vídeo se va a llamar Bonnie en Showdown o algo por el estilo que me invente. Por lo cual, si habéis entrado a este vídeo, supongo que os gusta el Showdown, ¿no? Así que, bueno, aquí voy a intentar responder un poquito a vuestras preguntas. Os prometo que en la próxima partida no me voy a entretener con los cubos porque tardo tres siglos en llegar al PvP, pero también es cierto que me gustaría subir otro vídeo jugando contra un youtuber, que me digáis. Pero claro, tiene que ser alguien que no se cague, gente. Aquí en Showdown es donde se viene el sufrimiento, ¿eh? A ver si hago así. Vamos a ver el PvP de cerca. Pla, 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 pla. Lo reventé. Lo hice a Nikos. El problema es que ahora me vendría bien volverme a transformar. No tiene sentido. Oye, me mató. No. Me mató, pero porque soy malésimo. O sea, yo creo que la tenía que haber ganado de calle. Vamos a todo o nada, que aquí hay... Iba a decir menos cubos, pero el que pille el centro se va a hinchar. Pero bueno, en Showdown yo creo que puede... Uy, no me acordaba que la Star Power hacía que la bala rebotara. Vaya jartada. Voy a ver si puedo darle a la caja. Ahí está, desde ahí le doy a la caja. Muy rico, muy rico, papá. Y el punto es que en Showdown cuando te transformas a dar puñetazos tienes un problema. Tienes un problema porque depende del brawler rival te pueden peinar, ¿eh? A ver, voy a intentar darle desde aquí. Le estoy dando buena, ¿eh? A ver, impactar los básicos no es tan fácil como con otros brawlers de largo alcance. Como Piper, que es más fácil. Pero igualmente yo creo que es pillarle un poco el timing. Como por ejemplo pasa con Bell, que pega más despacio, pero yo le pillo el timing. Y a día de hoy Bell es uno de los brawlers del juego que mejor se me dan. Si yo hago así, le hago plas y lo desintegro. Problema, que ahora en esta transformación tengo un poco más de miedo. O sea, lo ideal para los que jugáis... Showdown yo creo que es estar transformado en cañón con la super preparada por si las moscas. Eh, a ver. Bueno, yo de hecho me voy a transformar aquí. Que sepáis que al transformarte en cañón recupera salud. Voy a tirarme el gadget. Y a tomar por saco, o sea, instatelete. Y vamos a pasaje oscuro, que es uno de mis mapas de Showdown favoritos del juego. Sobre todo me gusta jugar en dúo aquí. Pero mirad, no voy a coger ni un cubo. A ver, tengo gente por todas partes, ¿eh? Vale, le he dado a la caja. Mira, contra un besnipper. Es que le pego 1600 y pico, ¿eh? Tres hits. Tres hits y está muerto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No le doy, ¿eh? Ah, no llego, tío. Bueno, voy a coger la caja. Algo, algo es algo. Menos da una piedra. A ver. Mortis. ¡Pum! Ahí le he dado a la caja. Ahí te la comiste. Si me tiro a super lo mato, ¿eh? Madre mía, el bot es tontísimo, ¿eh? Ay, no, 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 no. Me quiero tirar. Quiero darle. ¡Ay! ¡Se va a curar! Le maté. Vale, tenemos otra caja ahí. No la voy a coger, gente, porque voy sobrado. Esto, evidentemente, con este brawler a 800 o 900 copas con la mierda del team, yo creo que va a ser difícil. Pero yo os lo traigo igual. Ojo. Buf, madre mía, casi me peina, ¿eh? Mira, mira un Edgar. Vamos a hacer el PvP contra el Edgar, ¿vale? Lo que pasa es que no me viene bien que coja muchos cubos. ¡Joder, tío! ¡Gilipollas! Ah, me mató. Me hubiera venido super... Hubiera sido super chido hacerle un PvP al Edgar. Pero bueno, nos hemos quedado con las ganas, gente. ¡Invasión a la isla! Otro mapa que de antes me gustaba bastante. Digo de antes porque yo de antes jugaba mucho Sodom, me gustaba. Y lo dejé de jugar por el team porque no me gusta el team. Y entonces como no hago team, me ganan. Entonces no juego. Pero la verdad es que me gusta bastante este mapa. Y no sé realmente si puede venir... No sé... Voy a coger este cubo que lo tengo a mano. No sé si este Brawler puede ir bien aquí, ¿eh? Quiero ir por... Es que mira, voy a tirar el Melgari para ir un poco más rápido. Mira, un Squid con cara de lerdo. O sea, es un Squid pero con cara de tonto. No nos engañemos. Si lo mato... Mira, mira, lo maté. Y me recupero de salud. Ahora puedo ir por el césped tranquilo porque en caso de tal me voy. Me voy por patas. O hago un autoataque y al caer le quito 1650 de vida y luego le destruyo la vida. Tengo 10 cas de vida. Voy mamado. ¿Dónde estáis, enemigos? Me gustaría encontrarme a alguien por el césped. Sinceramente. Cuando salga este Brawler voy a jugar Sodom y voy a campear. No, campear no lo voy a hacer porque no lo he hecho nunca. Pero sí que me gustaría jugar por aquí, por el césped. ¿Dónde están los enemigos, tío? O sea, me voy a tirar otro gadget solo por ir más rápido. Mira, mira, mira. Ahí hay uno. Hola, cara almeja. Ah, mira. Ahí está. ¿Me mata? La peino porque tengo cuatro cubos, ¿eh? No. Soy inmortal con este Brawler, gente. ¡Inmortal! Sinceramente, gente, creo que va a ser uno de mis Brawlers favoritos del juego. Tengo muchas ganas. Esta skin, para mí, va a ser de mis favoritas del juego. Así que estoy encantado con Bonnie. Me he vuelto al Team Bonnie, gente. No sé si soy chaquetero porque yo fui Team Janet. Pero es que, de verdad, me ha podido este Brawler. Cuando hay que rectificar, se rectifica. Este Brawler es papá pitufo. Y ya para despedir el vídeo, gente, momento spam. Porque es que no me gusta hacer spam al principio del vídeo. Porque es como que resulto pesado. Sé que casi nadie llega al final de los vídeos. Y los pocos que lleguéis, sois los que os tragáis el spam. Así que yo, de verdad, que os lo agradezco. No sé si vais a poner el código SPIUG en la tienda o no. Pero gracias a los que lo ponéis, puedo seguir trabajando de esto. Esto no me gusta decirlo al principio del vídeo. Porque lo ve la gente más random. Pero los que sois un poco más fieles que llegáis hasta el final. Pues os lo cuento a vosotros, ¿vale? Muchas gracias de corazón por apoyarme. Y, oye, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Que intentaré hacerle lo mejor posible. ¡Adiós! 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 Gracias.